hola qué tal amigos y amigas de géminis les habla su amiga isabel ridos pero que se encuentren muy bien les traigo la tirada mensual correspondiente al mes de noviembre para ver cómo te va a ir en temas de salud dinero amor amigos familia y trabajo y la parte del amor va a ser un poquito más extendida de lo normal así que porque estamos estrenando tarot espero que nos dé tiempo claro que si nos va a dar tiempo para utilizar este nuevo tarot así que vamos a comenzar con esta tirada donde vamos a hablar de diversos temas y vamos a limpiar pantalla para comenzar vamos a estar utilizando cristales y ángeles el oráculo fairy day el oráculo del arcángel rafael el terror la isir y como concentrador de la energía el terror 8 c también vamos a utilizar las hojitas de té así que comenzamos limpiamos pantalla bien comenzamos a poner cartitas para esta tirada de salud dinero amor amigos familia y trabajo y vamos a poner una cartita en cada uno de esos temas y una hojita de té no podría faltar obviamente y vamos a completar con el fairy day que se le norman reinterpretado de príncipes y de princesas ponemos dos cartitas recuerden que le normal no se puede interpretar una sola de un algunos canales que pues los interpretan solas las cartas y realmente así no es no tiene gran significado una sola cartita bien antes de comenzar vamos a ver cuál es tu cristal para este mes de noviembre de dos mil veintiuno geminis tu piedra es la apopilita es esta piedra que te ofrece este ángel con unas alas muy grandes y dice que viene el incremento del apoyo dice que permanezcas enfocado y positivo en el bienestar porque vas a recibir pues una puerta abierta de abundancia y que te van a ayudar para que vengan estas oportunidades a tu vida esas oportunidades son dinero éxitos pero también triunfos en el amor bien también vamos a ver la energía general con el terror 800 siempre me gusta de manera general para el mes de noviembre geminis y te sale la carta de la torre y la carta de compartir se van a alejar amigos o amigas de tu vida pero son cosas que deben de suceder porque quizás son personas tóxicas vas a compartir mucho en este mes de noviembre quizás por ahí planes hacer algún tipo de material canales de youtube cosas que tengan que ver con temas de multimedia y te va a salir muy bien vas a compartir tus ideas y tu visión de la vida bien vamos a comenzar con el tema de la salud para mis geminis voy a ir rapidito hasta llegar al tema del amor donde me voy a extender un poquito más el 5 de copas nos habla de decepciones de dolores de cabeza de insomnio de arritmias te recomiendo tomate de valeriana té de pasiflora y una aspirina si es que no eres alérgico o alérgica los ángeles dicen que viene para ti una relación amorosa así que viene un incremento en cuestiones de salud porque te vas a sentir alegre y contento o contenta con esta situación bien como te indicaba tu ángel al inicio una gran puerta se abre para ti dice oportunidades están esperando por ti antes tocaste puertas y nos abrieron esta vez se abrirán de par en par bien te sale la carta de los tréboles y la carta de la luna en temas de salud nos habla de estabilidad y estabilización bien es de un periodo de convalescencia o en el que no te sentiste muy bien pero viene una pronta mejoría ten cuidado con los dolores de cabeza insomnio ansiedad y temas de la columna vertebral bien vamos con el siguiente tema que es el tema de los dineros en el tema de los dineros hay una persona muy importante que te va a apoyar tanto en las buenas como en las malas tiene muy buen ojo y ha puesto los ojos en ti sabe perfectamente bien que en ese nuevo negocio que va a comenzar tú eres una persona una clave importante una pieza clave los ángeles te dicen que investigues más hagas más investigación sobre ese trabajo o donde vas a invertir dinero no fácilmente caigas en lugares que no conoces investigan y después decide nos dice que en temas de dinero de trabajo muy pronto vas a tener una cita con una mujer puede ser una persona de recursos humanos o alguien de mercadotecnia o alguien de medios el feritecnia es la carta de la tumba y la carta de los pajaritos nos hablan de rumores que te van a llegar con respecto a un amor del pasado que quiere regresar y como estamos hablando de temas de dinero es muy probable que alguien con el cual tuviste una relación amorosa y laboral o cualquiera de los dos viene de regreso a tu vida quiere pues recapturar tu atención y que le apoyes en algo de trabajo yo creo que mis géminis no van a poder porque tienen otros compromisos bien vamos con el tema del amor que viene para mis géminis en el amor te sale la carta del 9 de copas nos dice que estás un paso de que llegue una persona nueva a tu existencia un regalo divino que te mandan tus guías espirituales por todo el esfuerzo y no solo viene esa persona encantadora a tu vida sino otras personas que van a enriquecer pronto tu vida y tu destino quizás porque vas a ingresar en un nuevo trabajo donde vas a conocer personas o vas a estar en contacto con clientes o por ahí viene una una reunión con compañeros o colegas en fin algo por ahí viene en cuestiones amorosas dice que es muy importante que te desintoxiques de personas que en el pasado te hicieron daño o en el pasado te obstaculizaron es momento de alejarte pintar una raya y continuar te sale la carta wow estoy viendo aquí la carta del amor y estamos en el tema del amor te sale la carta de un perro en close up nos habla de placeres con un amigo o amiga cercana y la carta del fairy tale sale la carta del amor y la carta del caballo qué bonita tirada para el tema del amor vienen noticias importantes y de manera rápida en cuestiones de una persona especial que en este momento hay una conexión muy fuerte Géminis así que no la dejes caer por miedo por inseguridad por el que dirán o por cuestiones que vienes pensando desde hace tiempo esta conexión viene con seguridad a ti y pronto te va a escribir o se va a manifestar en tu vida bien vamos rápidamente con la tirada del amor con este nuevo tarot que estamos estrenando y te sale la carta del tres de espadas la carta de la fuerza o fortaleza la carta del siete de pentáculos y la carta del paje de varas bueno llega a tu vida una persona que aunque pudiera recordarte a alguien del pasado es totalmente diferente, no viene con vicios, no viene con problemas es una persona que ha terminado muy bien sus relaciones amorosas que termina siendo amigo o amiga de sus relaciones anteriores es una persona sociable, tranquila que va a sacar lo mejor de ti con esta carta de la fortaleza y nos dice que no claudiques frente a esta situación quizás por miedo, quizás por reticencia o por cosas que tienes miedo en cuestiones del amor ábrete porque el tres de espadas nos habla de tener miedo, de que te vuelvan a decepcionar y estar en una actitud como de vanguardia o de guardia más bien el siete de pentáculos nos habla que va a haber un progreso muy importante en esta relación amorosa y llega esta persona que te estoy platicando que trae para tu vida aventuras, calma, también tranquilidad y sobre todo comunicación, te vas a sentir diferente en el tema de la comunicación con esta persona porque ya no va a haber barreras para comunicarse y ya no te va a decir ay es tu culpa o pues tú eres la persona con el problema esta persona está lista o listo para negociar y para hablar contigo qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas bien Géminis vamos con el tema de los amigos en el tema de los amigos te piden paciencia habla de aprendizajes habla de calma habla de ayudar a algún amigo o amiga que tenga problemas en este momento en algo en particular te sale la carta de la recuperación en cuestiones de amigos por ahí gente que estaba alejada de ti que en pandemia no tuviste contacto muy pronto te van a escribir y es que Géminis quieren darte noticias importantes y tú también darles noticias importantes a estas personas la carta de los tréboles que en realidad son cuatro hojas nos habla de una gran gran fortuna que viene en temas de amigos así que no te sorprenda que de repente amplíes tu cartera de amigos y en Facebook en lugar de tener 100 o 200 termines con más de 800 amigos es muy importante que Géminis que comiences a circular que tomes cursos de capacitación que te metas a cursos online a redes sociales que socialices porque eso también es algo importante para nuestra psique y nuestra estabilidad emocional bien en el fairy tale sale la carta del sol y la carta del ancla wow 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 un amigo o una amiga comienza a verte de manera diferente y quiere tener contigo una relación amorosa tienes que tener cuidado con este amigo o esta amiga para que no se obsesione contigo así que de manera sutil si no te gusta vele diciendo a esta persona que tienes otra persona en interés coméntale mucho de terceras personas para que no se haga ilusiones y no le rompas el corazón bien vamos en el tema de la familia te sale el 3 de pentáculos vas a construir algo con tu familia ya sea una casa un trabajo una ONG algo va a comenzar a trabajar con tu familia te sale la carta del masaje es momento de darle un lindo masaje a tus familiares a tus papás algo que los ayuda a desestresarse la carta del pan frito nos habla de problemas acusaciones en cuanto a tu familia así que defiende a los integrantes de tu familia y trata de averiguar por qué motivo es esta acusación la carta del caballero y el jardín llega a tu casa llega a tu hogar un viejo amor que ya tenías mucho tiempo sin conocer quizás de repente en el tiempo pasaron de amor a mejores amigos y esta persona es amigo o amiga de tu familia y muy pronto va a hacer una visita a tu hogar bien vamos con el último tema que es el tema del trabajo y te sale la carta de los enamorados de nuevo me está sugiriendo que en el tema del trabajo pudiera haber amor ya sea compañeros de trabajo o un jefe alguien en particular está pensando mucho en ti y algunos que me digan ay Isabel pero yo no tengo trabajo pues muy pronto vas a encontrar trabajo y también el amor en ese trabajo la carta de la comida orgánica la comida orgánica pues básicamente no tiene tóxicos no tiene ningún tipo de este producto que que tenga contamine el ambiente son un poquito más caros de los normales los productos orgánicos pero si hacen muy bien de hecho por ejemplo el pollo orgánico las verduras orgánicas las recomiendo muchísimo y hay mercaditos por toda latinoamérica donde pueden comprarse y ser un poquito más económicos o poner tú tus propias hortalizas y comer de ellas dice la carta del fuego mucha emoción que puede convertirse en pasión o odio y es que mis géminis o aman o odian y a veces no saben el justo medio puede alguien provocarte algo de los de los dos sentimientos así que ten cuidado en cuestiones de trabajo meter el trabajo con el amor porque aquí me lo vienen diciendo y diciendo y repitiendo que pudiera mezclarse el amor con el trabajo la carta de el perro y el oso sí justamente aquí me está confirmando que son dos personas en el tema del trabajo que están interesadas o van a estar interesadas muy pronto en ti uno es tu mejor amigo y otro es otra persona divorciada o recientemente separada que tiene hijos o hijas bien vamos a terminar esta tirada con el mensaje de los ángeles los ángeles te dicen que en las próximas semanas esto se va a realizar que permanezcas positivo o positiva frente a los acontecimientos y que viene para ti una gran oportunidad que escuches tu intuición lo que te quiere decir y que reconsideres tus acciones antes de tomarlas vamos a sacar las iniciales de la persona o personas que están pensando en ti que ni te sale la letra m la letra l la letra h la letra s la letra e y la letra y alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y sobre todo compartir este video si es que te gustó hasta la próxima y como diría en francés hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima